Una estación del grupo RCC Miriam. Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las Caras del Autismo. Con Sofía Lachapel. Por Sol, la más interactiva. Buenas noches. ¿Qué tal, República Dominicana? Bienvenidos a Las Caras del Autismo. Continuamos en Sintonía del Sol 106.5 FM. Acaban de escuchar en vivo Desahógate. Yo sé que el programa es muy rico y a ellos les da como un poquito de trabajo entregar, pero adivinen que también tenemos un público que se quiere desahogar, pero de otra manera. Ese público que amamos, que cuidamos, que valoramos y respetamos, quienes hacemos este programa, que es el público del sector discapacidad, que por cierto es el público que poca gente le presta atención. Pero este es el único programa y me siento muy orgullosa y con toda la humildad de decirlo, porque lo valiente no quita lo cortés. Me siento muy orgullosa de que gracias, primero que nada, a Dios. Segundo que nada, a todas las personas con alguna discapacidad, sea que la hayan adquirido desde el vientre o que la vida les haya dado una sorpresa, porque aquí nadie escapa de perder un brazo, un ojo o un pie y terminar siendo parte de este gremio. Agradeciéndolos a todos ellos que nos dan la razón de ser a quienes amamos este sector, lo cuidamos y de paso pertenecemos, en mi caso y el de los compañeros y otros, porque tenemos algún familiar o ser querido. Tercero, primero Dios, segundo a ellos, y tercero a la administración de RCC Media, quien escuchó esta propuesta cuando nadie le interesaba, porque la verdad hay que decirla. Todo el mundo me decía, bueno, Sofía, ¿y a quién le importa eso? No vamos a tener rating. Porque es que todo no es rating y es dinero y todo no es el like ni hacerse viral. A mí me molesta tanto la gente que nada más piensa en el bolsillo y en estar bien bonito y arreglado, porque qué bueno es lo bueno y cuando estamos mal nadie nos hace caso. Al final todos vamos a morir desnudos, sin dinero y metidos en el hoyo. Bienvenidos a la cara del autismo. De vez en cuando hay que aterrizar a algunas personas que viven de fantasías. Y me gusta hacer esto porque como comunicadora y como periodista me duele mucho ver lo que está pasando a nivel mundial. Todo ahora es una moda, todo es viral. Incluso la gente que hace y dice que ama la discapacidad y se van a eventos del cáncer, del autismo, de qué sé yo, de la distrofia, van y se tiran una foto, utilizan a alguien y luego se desaparecen el resto del año. Nosotros no. En las caras del autismo estamos con ustedes 365 días del año. Otra cosa, tenemos un ojo global. No solamente nos fijamos en un solo país, sino que entendemos que nuestra gente pertenece al mundo y no solamente a la población. Desde República Dominicana, en cabina, desde Miami y desde otras latitudes hemos tenido invitados, porque somos una familia. Hoy quiero darle paso pronto a los amigos en el estudio, a los compañeros, los que han estado desde el primer día como Maritza y los que se han añadido como Luis, Cristina, el doctor Alcedo Magarín y ahora yo le llamo el invitado especial, John Wayne, quien pues la vida le está premiando con tener algún tipo de trabajo y casi no nos puede acompañar, pero nos ha enviado sus noticias rapeadas que han sido tan famosas. La ley en República Dominicana, quiero hablarla y la voy a dejar a los abogados, Maritza y Don Alcedo, para que sigan explicándola, porque ya el presidente de la República Dominicana, para quienes nos escuchan desde otros lugares, la ha promulgado y hay gente que ha armado un avispero, pero yo recuerdo en mis momentos en Honduras y en Guatemala que pasó lo mismo, recuerdo muy bien lo que pasó en Estados Unidos bajo la administración Trump con el Autism Care Act. Miren, la ley ADA, que es la ley para el sector de discapacidad en los Estados Unidos, existe. Es como la ley 0513 allá en Dominicana y no sé cuántos códigos más en otros países. Las leyes de discapacidad general existen, pero siempre existen detractores de que dicen no hay que promulgar leyes adicionales para otras condiciones. Pero es que se lo volvemos a recordar aquí para que usted se informe de la manera correcta. El autismo es la única condición de vida que sobrepasa en número a nivel global, no sé allá en el planeta Marte, todavía no hemos llegado, pero en el planeta Tierra hay más personas con autismo que ninguna otra condición de vida. Por lo tanto y por lo cual, organizaciones mundiales decidieron, porque quiénes somos nosotros para estar diciendo si hay que hacer una ley o no, que era necesario que los países y gobiernos prepararan un documento adicional, anexo, extra, como usted le llame, para trabajar un protocolo de la A a la Z el manejo en todas las áreas de estos seres humanos, porque es complejo. Entonces, viene el debate que si era necesario o no, que si las leyes de discapacidad hay que simplemente ajustarle unos párrafos, o entonces que los de otras condiciones, entonces nos peleamos entre nosotros. ¿Quién entiende a la humanidad? Mire, la ley, las leyes, otra cosa. Ah, que para qué la ley, que se van a limpiar. Usted sabe por dónde con la ley. ¿A usted qué le importa? Las leyes tienen que existir. Las leyes tienen que existir porque no vivimos en la selva. ¿Verdad que si usted se lleva la luz roja, usted tiene un problema? ¿Verdad que si usted roba, usted mata? Porque hay leyes. Entonces, independientemente o no el país que uno viva, ¿eh? Abra su mente, no se quede trancado en su casita, con su caso, no se me quede en su barrio, no se me quede en su país, ábrase a nivel mundial. Tenemos que vivir en orden, tenemos que tener las cosas escritas, porque en sí es cierto que hay gente que no va a hacer nada con una ley, al igual que todos los de la gente que viola y violenta las leyes, de todo tipo, ¿no? no está. Pero hay gente que sí quiere y que sí le interesa leer, documentarse y ver dónde hemos fallado y cómo mejorar. Yo soy del equipo que cree que siempre que haya algo para ayudar es bueno. Pero como existe gente buena, mala, negativa y positiva, a este programa le queremos llenar de positivismo. Deje la mediocridad, deje la negatividad, deje la vagancia de que otro haga su trabajo. Ah, que el gobierno que lo haga y usted, ¿qué está haciendo? Que la escuela lo haga y usted, ¿qué está haciendo? Otro párrafo en la ley. Ah, porque la ley dice que es la escuela y usted se sentó en su casa a mirarse las uñas y los hombres a ver el partido. Qué bueno es exigir que respeten las leyes y que hagan leyes en favor de nuestros seres queridos y usted no hace nada. Es que la doble moral existe. Vamos a hablar con el positivo. Vamos a hablar con el que quiera aprender. Y aparte de eso, a este mes le estamos dedicando porque en las caras del autismo nosotros incluimos a todo el sector de discapacidad. Incluimos a todas las organizaciones si quieren venir y si no porque le caemos mal, problema de ustedes porque el que no es humilde y no tiene corazón para el servicio es el que hace esas cosas. Aquí, este mes tenemos también de invitados a otros y otras personas que tienen otras condiciones pero da la casualidad y voy a despedir con esto para pasar al estudio. Que también el autismo según la última información científica de la data recolectada a nivel mundial, no allá nada más en República Dominicana o en Nueva York, por favor, abra el horizonte, lea, búsquelo en internet porque el paquetico que le pagan al teléfono para investigar quién está en Facebook y quién es la más viral o el más que canta, eso sí, pero para esto no. El autismo es la única condición de vida que se está presentando en otras discapacidades. Autismo sordera, autismo, las personas mudas, autismo ceguera, entonces estamos dentro de todo el espectro de la discapacidad. Maritza Botier, Alcedo Margarín y Luis, paso con ustedes en cabina, quiero que ustedes inviten al público y voy a estar por aquí. Me tomé diez minutos exactamente. Gracias a quienes nos sintonizan y esperamos su llamada. Pasamos al estudio en República Dominicana. Así es, buenas noches, Sofía, y a todos los que nos escuchan, bienvenidos aquí a su programa Las Caras del Autismo. Nosotros, agradecidos de Dios por esta gran oportunidad y un sábado más, un mes importante para la discapacidad en el sector de los sordos, esa comunidad tan luchadora que necesita tanto, pero tanto la intervención también del Estado para esos llamados intérpretes, para esos muchachos jóvenes que ya después de haber pasado todo un proceso de colegiatura, poder pasar entonces a la universidad necesitan esa mano ayuda que se llama intérprete. Este es el mes del sordo, este es el mes para ese sector de la comunidad de la discapacidad que necesita ser escuchado, que necesita ser oído, valga la, digamos, hasta la ironía de la vida, porque ellos son sordos y nos corresponde a nosotros como ser sus oídos, esa voz latente para que esa lengua de señas tan necesario que se hace falta que aprendamos aunque sea decir un hola en lengua de señas para que nos podamos entender. Así que nada, señores, bienvenidos a este espacio de la escala del autismo. Buenas noches, licenciado Marín. Muchas gracias, querida colega, abogada de los tribunales de la República Dominicana, licenciada Maritza Botier. Bueno, Maritza, lo que se había dicho ya es una realidad. hay ley de, como, gracias a Dios, después de 11 años, el presidente de la República, que es el último en recorrido, aprobó la ley número 3423. Aprendesela con nombre y apellido ley 3423, denominada ley de atención, inclusión, protección para las personas con trastorno del espectro autista, mejor conocida y abreviada como TEA. Así es. ¿Qué tiene de importante esta legislación? Hemos venido hablando desde que la Cámara de Diputados decidió promulgar dicha ley. Digo, fue la primera el Senado y después la Cámara de Diputados quien se remite al presidente de la República. No parece medio visco de este lado. Tiene cinco principios que son fundamentales, Maritza, son que da autonomía, tiene el principio de la igualdad como todo ser humano. Lo primero que hay que entender que todos somos iguales hasta que no se entienda esa partecita vamos mal. Así es. Debe este principio junto con la inclusión, esta inclusión que no solamente sea en teoría sino en el pragmatismo, o sea, que lo llevemos a la práctica, la persona pueda ver que donde llega he tratado en condición de igualdad y es incluido igual que los demás, sin distingo ni privilegio. La otra parte, el otro principio, cuarto, contiene la cooperación. Cooperar, todos necesitamos de la cooperación. Nadie tan independiente que no necesite de otro. Todos en este mundo somos interdependientes. Entonces, usted depende de mí y yo dependo de usted y viceversa. Y lo más importante, el espacio de la participación. Estos son cinco principios que se los resumo. Autonomía, igualdad, inclusión, cooperación y participación. A partir de estos instantes, el Poder Ejecutivo acaba de asignar un equipo de expertos quienes abordarán la labor para la reglamentación de la ley de atención, inclusión, protección para las personas con trastorno del espectro autista. La ley número 34-23 promulgada el pasado lunes 5 de junio del año 2023. A partir de estos instantes, comienza un periodo de historia en la República Dominicana para este sector de la discapacidad. ¿Dónde ha habido inconveniente a partir de este momento? Ha surgido lo que dice nuestra querida distinguida coordinadora y directora de este programa, nuestra mentora Sofía Lachapén. Como siempre surgen los grupos de pro y contra, a favor y en contra. Para algunas personas, comienza con la crítica porque dice el artículo 7 de la ley que hay que aprender es el número 34-23, dice lo siguiente, artículo 7, coordinación interinstitucional, el Centro Nacional de discapacidad. Con su abrientura ampliamente conocido como CONADIS, coordinará con las diferentes entidades de la administración central, las políticas públicas e implementar en materia de atención, diagnóstico, abordaje, protección, inclusión de la persona con trastorno del espectro autista. ¿Qué dicen la misma? Bueno, pues, algunos dicen resulta innecesario dicha ley que acaba de promulgar el presidente, eso es lo que están en contra, lo que siempre aparece, porque para ello, según su pobre entender, nada más bastaría modificar dicha ley 3, 5, 3, no sería su pobre entender, sino su conocimiento que tiene en las 5, 13, porque el debate está abierto por eso, por el tema de que ya existe una ley para el sector de la discapacidad, pero si bien es cierto que el abordaje de las personas con la condición de autismo es totalmente diferente, porque todavía científicamente no se conoce ni siquiera la causa del autismo, por el rompecabezas que es el autismo, por eso es que se ha abierto el debate automáticamente se promulgó la ley. Vamos a recordar nuestros números para aquellas personas que tienen ya y quieren saber o darnos su opinión sobre qué opina sobre la promulgación ya está una ley ya el poder ejecutivo a través de lo que es su consultor jurídico el licenciado Antoliano han solicitado a la sociedad civil que nos unamos de hecho ya yo me inscribí para los debates también porque es muy fácil estar de este lado y decir ah sí lo que hay que hacer es tal cosa lo que hay que decir es tal cosa pero no nos integramos cuando están estos cambios cuando hubo esos debates también participen los mismos porque porque la esencia está nosotros que tenemos niños con condición porque mi hijo va a crecer yo siempre voy a dar el ejemplo de mi hijo porque es desde mi óptica que tengo que dar mi experiencia con Lucas y siempre he dicho que yo no quiero que a Lucas le den el pastel yo quiero enseñar a Lucas a que él aprende a pescar para que él pueda tomar su pescado entonces pero para eso se necesitan educación sobre todo a nivel de escolaridad de los maestros pero hay que educar tú sabes dónde en el ministerio de la misma educación ahí ahí donde están los maestros que son los que son tan llamados a fortalecer las escuelas y los colegios a través del departamento de educación especial o educación inclusiva como usted la quiera llamar iniciar desde ahí para que ese abordaje se empiece a dar entonces invitamos a nuestros audios escucha al 809-540-165 en la zona metropolitana repito 809-540-165 para toda la zona metropolitana 1-833-610-165 para el mundo llámenos de su opinión díganos si está usted o no de acuerdo con lo que es esta promulgación y por qué porque ok la ley está ya la ley está ya lo que tenemos es como bien dice el Poder Ejecutivo ver las mejoras que se pueden estar está creado el órgano rector que es el CONADIS que es el que está llamado a velar por todas las condiciones con discapacidad en especial a nosotros nos interesa que se involucre y se siente identificado con el TEA tenemos ya una llamadita hola buenas noches ¿estás en la escala del autismo? Buenas noches yo tengo un niño con autismo y me gustaría porque a muchas personas le pasaría lo mismo que yo entiendo que no sabemos cuál es el beneficio de esta ley puede hablar un poquito más alto por favor y si tiene el volumen un chín del radio para poderlo escuchar mejor le explicaba que yo tengo un niño con autismo y no sé honestamente cuál es la ventaja que me da a mí como padre de un niño con esta situación en cuanto al desarrollo de él y la por ejemplo los colegios nos ponen muchas trabas para inscribirlo para saber bien que nos expliquen cuáles son los beneficios reales de esta ley para nosotros los padres muchas gracias muchas gracias Marisa usted y yo podemos dar la explicación claro vamos yo creo no hay personas más en línea bueno comencemos con lo primero lo primero es que el estado a partir de estos instantes está en la obligación de certificar la persona que tiene esta condición es lo primero segundo no podrá ningún hospital en este momento hacer restricciones por eso la autonomía y la inclusión para el tratamiento de esta persona de la persona con esta capacidad o esta condición la persona que incurra tiene que tener pendiente usted que llamó y que tiene un hijo con autismo con la condición tiene que tener pendiente que si usted ve un rechazo grábelo porque también este país ya es de evidencia grábelo si usted ve que lo están discriminando esa persona que está discriminando sea en un colegio o escuela pública tendrá una multa de uno a diez salarios estamos hablando de doscientos mil hasta cuatrocientos mil pesos únicamente por un rechazo o una discriminación a su hijo sí la perdón que lo interrumpa aquí y el punto va a estar en las sanciones en que debemos aprender nosotros la ley claro está estamos ahora si usted es padre que bueno que se interesó y no se amó está interesado yo le exhorto a que llame el lunes a la consultoría del Poder Ejecutivo se inscriba en los debates porque el reglamento que es lo que va ahora a entrar en vigencia que o sea a redactarse el reglamento para ya entrar en la ejecución de lo que es la normativa para que así a su vez esa normativa la ley pueda cumplir o no con las mejoras que se entiende que se deben hacer este es el momento de la misma manera que luchamos porque se se hiciera una ley porque se luchara por la ley entonces ahora es el momento de que de que nos unamos el Poder Ejecutivo está llamando a que vengan únanse a nosotros y vamos a hacer lo propio hola buenas noches estás en la escala del autismo hola buenas si ramón de san cutóbal hola ramón hola ramón como te de príncipe si reportando sintonía que bien y entonces viendo que los congresistas lo tienen pendiente ustedes le están resolviendo y que eso siga para adelante y a Sofía ahí en Miami que tenga cuenta que los cocodrilos se le aparecen a la gente en la casa de tener cuidado hemos estado por ahí no hay tantas cosas así oye ramón usted está de acuerdo con la ley del autismo si o pero si favorece a este inspector también y este congresista de aquí de San Cristóbal el que trabajó eso dice Alvarito no lo dañe pero trabajó trabajó la unión es de la fuerza fíjate que esa ley tenía 11 años en el congreso en Gavetá de un buen dominicano y al unirse estas estos senadores conjuntamente con otros diputados claro está hace 11 años no se hablaba de la misma naturalidad con que se habla hoy de la condición de autismo hace 11 años no había 11 años perdón no había tanta información no había tanta apertura no había tantas oportunidades al conocimiento y también a ese duelo como familia que uno pasa cuando es diagnosticado con una condición de esta naturaleza el autismo ¿por qué? porque como el autismo no se ve en la cara como bien dice el programa nuestro las caras del autismo porque son diferentes tipos a diferentes niveles de autismo pasa pasa muchas veces desapercibido entonces el muchacho de la casa la muchacha de la casa es diferente pero es rara pero no hemos dado con el diagnóstico entonces por eso es que el autismo es tan complejo tan diverso y es el llamado que tenemos todos los padres la sociedad civil los colegios señores es el momento de unirnos ya tenemos ley que bueno entonces ahora vamos a unirnos ¿para qué? para que ese reglamento salga robusto para que no se quede en esas letras de ah mire yo fui al médico pero el doctor no me quiso atender ¿qué hago ahora? no hay una sanción ¿de cuánto fue que usted dijo en los salarios mínimos? de 1 a 10 por ejemplo usted va a inscribir su hijo y presenta la condición de autismo y el colegio me dice que es inclusivo exacto y tiene su loguito y no me lo quiere incluir o también me lo incluyó pero yo veo que no le dan el trato digno que necesita el niño no lo veo que lo integran no veo que el niño forma parte de las actividades que el niño no es un ente activo dentro de las actividades entonces yo voy a mi ley que ha sido promulgada recientemente cuando ya ese reglamento empieza a iniciar y yo digo no pero espérate yo puedo encobar lo que son el debido proceso como decimos nosotros los abogados automáticamente automáticamente y las leyes tienen sentido porque en derecho a la máxima lo que no está prohibido está permitido pero las leyes están para aplicarse entonces ¿qué pasaría lo mismo que usted lleve a su hijo a un evento deportivo y en ese evento deportivo su hijo se ha discriminado? exacto también usted puede demandar a quien discriminó a su hijo y establecer jurisprudencia en los tribunales para evitar esas cosas no la ley es importantísimo aquí hay cosas que no involucremos por ejemplo aquí en este país comencemos con algo esta sociedad es una sociedad de distinto color de la epidermia aquí hay lugares que de manera clandestina que hay que utilizar el término porque legalmente no está permitido la condición de apaté usted ha visto como personas fueron discriminadas por el color de la piel ¿y qué pasó con eso? han recibido sanciones y esos negocios ya no discriminan a nadie porque vaya por la piel como antes ocurrió exacto y pasaban a la silenciosa y se reía la gente pero es que lo dejan fuera porque era tal cosa hoy en día no ocurre eso porque ha habido sanciones hay otra llamada así es hola buenas noches estás en la escala de autismo señores sí la discriminación son apagamente todavía y hay que seguirle dando duda a eso sí porque en alguna plaza en algún modo yo noto eso por la gente de clase baja hay que seguir trabajando duro eso gracias gracias a usted es importante determinar miren todo comienza con la educación pero la educación va guiada con las normativas y las normativas son las leyes nos quedamos que si me discrimina el muchacho para el ex colegio tiene llamada Sofía está en línea perdón Sofía está ahí claro que sí por aquí estoy quiero gracias a ese coordinador de piso que tenemos ahora para que no nos pisemos unos con otros lo que pasa es que yo escuchando quiero ayudar un poquito al público porque miren yo sé que ustedes son abogados gracias a Dios los tenemos ahí pero acá en el pueblo verdad cuando ese señor dijo bueno y qué tengo que hacer en qué me ayuda esta ley lo que yo estaba haciendo ahora mismo lo estaba haciendo señor y público que nos escucha nos ve a través de Roku o por donde sea gracias a la tecnología de RCC Media usted dice bueno pero qué es lo que dice esa ley porque tampoco digamos algo no todo el mundo sabe el contenido de la ley dónde puede el público en general tenga o no un hijo con autismo leer este documento me encantaría que ustedes lo digan porque una de las cosas cuando lo discriminen busca el artículo 40 pero miren honestamente yo a veces me aplatano porque hay que ir abajo al pueblo la gente que no sabe dónde conseguir las cosas todos tienen un teléfono no sé si quizás exista algún lugar en el país que a través del teléfono alguna aplicación algún lugar donde las personas que quieran leer o tener esta ley o imprimirla enmarcarla guardarla que es ello puedan accesarla para que la puedan leer y entender antes de ir a aplicarla en este caso tienen que ir a googlearla y googlearla y imprimirla ya está ya está en la plataforma exactamente ya está en la plataforma de google todo lo que le ha interesado la puede googlear descargarla y andar como onda en los cristianos con su biblia exacto no miren yo me río pero es importante que el público que escucha el programa y que queremos que nos sigan llamando sepa que esto hay que estudiar esto hay que leerlo usted no lo quiera leerlo esto hay que sumergirse en ella claro hay que aprender a partir de ahora que tenemos derechos que si la gente te va porque mira lo primero como tú decías ahorita la primera situación que se nos viene encima o que ya se nos vino encima fue con las otras condiciones que porque nosotros tenemos una ley especial y ellos no entonces hay que explicarle y decirle mire lo que pasa es que mi condición si bien es cierto que es una discapacidad no es menos cierto que es más compleja conlleva más algo que te ayuda muchísimo en la ley señores como para que yo le tenía pendiente decirle al señor es las terapias en el caso de nosotros las personas con autismo porque yo digo yo porque mi hijo y uno te involucra en igual lo primordial son las terapias y cuando son a primera edad mucho mejor para nadie es un secreto que las terapias son sumamente costosas costosas porque porque las personas expertas en lo mismo son muy pocos y también ellos conllevan todo lo que es un sacrificio económico formarse en dicha claro las personas que están dentro de lo que es la formación real lleva todo un costo por ende entonces el retorno es desde la recuperación del dinero en el tiempo como nos dice tienen como hacerlo con las terapias poco a poco recuperarla entonces que te trae ahora que se van a regularizar las terapias porque ahora los seguros van a estar más pendientes como no está formado dentro de lo que es el acápice de los seguros ese punto ahora hay una ley que me dice que la terapia es indispensable para yo darle mejoría de calidad de vida a mi hijo y que sin terapia mi hijo no me avanza y que yo sin seguro no puedo ir entonces es una cosa me trae a la otra la oportunidad ahora es esa apertura a los seguros de salud esa apertura a través de la seguridad social esa apertura a través de los médicos expertos que muchas veces nos vemos obligados a no poder ir a tener que solicitar asistencia a través de otro medio pero allá el seguro me dice la ley de autismo me está diciendo que no que es indispensable la terapia ahí voy a entrar de nuevo otra cosita yo soy como el público señores llamen 1-833-610-1065 porque yo voy a darle un poquito de trasfondo de la ley de Estados Unidos porque yo estoy segura que hay gente que ni sabe que no solamente en República Dominicana hay más de 8 países en Latinoamérica que cuentan con una ley exclusiva para el autismo pero que la mayoría se ha fijado y nace desde la matriz se han copiado pero de buena manera porque es bueno cuando usted tiene alguien que ya hizo algo y usted lo necesita usted lo mira lo copia pero usted le añade y lo aplatana a su país eso es lo que pasa estas leyes no salen de la nada sale del Autismo Care Act o la Acta de Cuidado del Autismo que fue ley hace poquito 2019 19 señores entonces también la ley de España que ha sido un referente entre otras pero la pregunta que la gente dice bueno ya yo sé dónde la voy a buscar la busco ahí en el internet así como busco dónde me compro un zapato perfecto así es porque gracias a la tecnología usted puede no me diga que no la encuentra ya le dijimos que en la internet otra cosa quiero por amor a Dios que despoliticen las aunque la ley es política porque la promueven nacen allí se trabajan allí no cojamos esta ley que lo he visto con personas que trabajan para este sector para un voto a mí no me no me cabe en la mente que utilicemos la discapacidad o las capacidades infinitas de los seres humanos con discapacidad para ganar votos para asuntos políticos que si fue este gobierno que si fue el otro que si fue el del partido Ramón muy bueno me alegro allá en San Cristóbal pero no es el único cuando soltemos y esto lo voy a hablar para República Dominicana de los países que más políticos son y de politiquería y que no tenemos mucha educación global suelten la política y no me utilicen la ley de autismo lo que la están utilizando periodistas y gente que trabaja en este gremio para caerle bien a la gente y que le den un voto esta ley no es de nadie esta ley es del pueblo y si han pasado 11 años imagínense toda la gente que ha metido la cuchara ahí en algún momento de su vida de todos los partidos políticos porque por ejemplo Marisa estuvo yo estuvo estuvo la otra estuvo aquella estuvo Juan estuvo Pedro estuvo el de el de bueno por provincial el de allí el de allá entonces aquí todo el mundo tiene un partido entonces no metamos la política porque la dañamos me encantó algo que vi que dentro alguien ha abogado porque dentro del ministerio de educación también sea despolitizado la educación señores es otro sector dentro de la ley de autismo que debería ser despolitizado cuando aprendamos a trabajar en pro de los ciudadanos de un país y no de partidos políticos siendo vividores vamos a mejorar la vida de los demás que aporta esta ley para que usted que nos escucha yo sé que ustedes son abogados pero déjenme decir a la gente como yo que no sabe mucho de leyes miren otro gran error que tenemos en Latinoamérica del Caribe para que es una ley para cumplirla y si no la cumplen que es lo que usted va a hacer nada sentarme a llorar sentarme a decir que ojalá que se lo lleve no mire denuncie la ley si no se cumple usted la denuncia donde sea la grava va al cuartel de la policía se va a la procuraduría usted monte campaña de denuncia vaya a los canales de televisión de prensa de radio abra su boca pero después de eso nos hacen falta abogados miren señores uno de los grandes problemas de las leyes de educación y de esta de autismo en Latinoamérica y el caribe es que la gente no ha aprendido que usted puede demandar al sistema que usted puede demandar a un gobierno que no cumpla con la ley que usted puede demandar no solamente a la escuela que no cumple al hospital que no cumple que usted puede demandar al ministerio de educación pero nadie se atreve porque quien se quiere calentar así que clase de gente con hipocresía tenemos o hacemos las cosas bien o no lo hacemos ¿sabe por qué se lo digo? porque entonces nada más salen en las noticias porque yo amo lo que hago también como periodista pero me molesta cuando lo usan solamente para un sonido como decían allá la realidad es que si la ley no se cumple usted denuncia y demanda desde el ministerio de educación los gobiernos y quien sea para abajo pero tenemos un temor y hay muy pocos abogados en Latinoamérica y el caribe aquí en Estados Unidos se da cátedra de como cada rato denuncian a los ministerios y demandan en las cortes a los ministerios de educación y cualquier otra entidad que no cumpla con las leyes de discapacidad y tremenda demanda hay muchos abogados perdón vamos a llamar a los abogados como don Alcedo y Marisa por favor yo sé que ustedes cada cual se gana el pan de cada día pero pudiéramos crear un precedente en nuestro país cuando alguien se atreva a denunciar lo hemos dicho en este programa y ahí Sofía es alborotosa pues cumpla con lo que tiene que hacer y si vamos a un tribunal y usted demuestra con toda evidencia que están cumpliendo perfecto última pregunta para ustedes ya que no nos llegó Luis y creo que el otro tema lo vamos a hablar ahora y si la persona tiene un colegio digo yo como público poniéndome los zapatos de todos los demás y si la persona tiene un colegio y de verdad tiene un buen corazón pero no están bien preparados y si la persona tiene un centro de terapia tiene un buen porque también está la gente con buen corazón no me metan el lío de que si tienen una certificación pudiesen las personas los familiares con las personas con autismo decirle llegar a una negociación con este centro educativo y decirle mira ¿sabes qué? tú no me estás discriminando mi hijo pero yo sé que tú no estás que tu personal no está preparado ustedes se van a preparar ustedes tienen algún plan de adiestramiento docente o terapéutico para que su personal mejore y aprenda es esta ley tan restrictiva que si no me cumplen voy lo denuncio porque también quiero que tengamos un punto medio también quiero que sepa el país y todos los demás que nos escuchan que no todas las instituciones ni siquiera el Ministerio de Educación está 100% preparado para la avalancha que existe a nivel mundial incluido Estados Unidos quiero repetirles algo en Estados Unidos en la ciudad de Miami hace unos 4 años más o menos cerraron más de 100 centros de terapias de conducta aplicada porque la mitad de las personas que habían allí aunque tenían un conocimiento no era el necesario y hasta que no volvieron a reentrenarse y educarse y mostrar que habían aprendido pudieron solicitar las licencias de reapertura quiero dejar esto como base para que ustedes me ayuden allá en nuestro país que tiene tanta doble cosa y tanto doble juego y rejuego si pudiese existir esa opción de que le den la oportunidad antes de que paguen 10 salarios porque no estamos yendo a los extremos de que esos centros o lugares o lo que sea hasta una iglesia pueda preparar a su personal para recibir esta población mira ahí está alguien reto de Conadis que es el órgano rector que le tocará entonces velar y verificar porque todos esos reglamentos se cumplan por eso es que este reglamento que ya se va a partir de ya de este lunes se va a empezar a iniciar lo que es la implementación del mismo es tan importante que todos los sectores público privado familia sobre todo el sector civil las CFL este es el llamado el momento Sofía nosotras que desde el inicio hemos estado convocando para esa unidad esa unión de las CFL nos unamos no como miembro de la CFL sino como sociedad civil de lo que es el sector de la discapacidad TEA nos unamos vayamos todos a donde se nos diga que tenemos que ir con nuestro lápiz y mascota y apuntemos y anotemos y quitemos y viremos y digamos no eso procede no procede porque este es el momento porque la ley está pero la ley sin agarras no es ley es ley muerta entonces este es el momento de que arranquemos con ella y le digamos al sector público al sector privado sociedad civil estamos unidos el poder ejecutivo ya cumplió dirá en su momento su rol porque promulgó la ley pero el hecho no que tengamos la ley el hecho que la ley sea funcional el hecho que la ley funcione y que la ley de verdad podamos nosotros exigir y más allá de exigir poder ver los resultados de por qué tenemos una ley también voy a aclarar algo que es una inquietud muy válida por parte de nuestra mentora Sofía Lachapel es temor el estado el estado dominicano a partir del año 2011 es otro estado en la República Dominicana ciudadanos humildes de a pie han ganado decenas de casos en el tribunal contencioso administrativo cuando una institución no cumple con su deber los abogados la mayoría demanda en el tribunal contencioso administrativo a las instituciones del estado esto está progresando y aún muchas veces cuando no tienen ganancia de causa siguen utilizando los mecanismos y se ha llegado hasta el tribunal constitucional y da ganancia de causa y hay que aplicarlo o sea que la República Dominicana en esta normativa es válida pero Sofía dijo algo que a mí como ciudadano y como siempre como ciudadano es lo que pienso me ha dado resultado no me quedo en la lamentación sino en la actuación y cuando una gente me dice mire es que aquí nunca pasa nada y usted que hizo yo no hice nada y bueno el culpable es usted pero si usted en este momento implementa cualquiera la experiencia me dice a mí que lo que en un tribunal entra sale no como tú quieras que salga pero sale o sea yo exhorto a todos los ciudadanos a unirse en esta campaña y sé que ahora es resultado positivo sé que por ejemplo nos quedan cuatro meses porque 120 días es un remedio de cuatro meses para los fines de tener el reglamento sé que también esta ley va a ayudar mucho por ejemplo ya está comprometido el listado a través de SENASA por eso alguna persona está criticando que la demás prestadora de servicios de seguro médico se unan a la misma pero SENASA está en la obligación de gestionar en este momento cualquier tratamiento para la persona con la discapacidad TEA es costoso ¿sabes por qué? es decir eso está incluido en la ley pero aquí va la práctica del reglamento pero ¿sabes qué es importante? yo escuché en los debates ahora de opinión pública un padre de familia que entre terapia la desconocida hasta para mí que soy docente de largo de la trayectoria que no conocía la maestra Sombra ella estaba entre 25 mil a 50 mil pesos mensuales y cuando una persona en República Dominicana tiene que ser un gran funcionario para ganar 50 mil pesos por eso yo les exhorto y de verdad les digo este es el momento de unirnos como sociedad civil ¿por qué? porque desde el gobierno hay un compromiso de cumplir su rol fíjese que usted ha dicho SENASA ¿qué es SENASA? ¿qué es SENASA? el Sistema Nacional de Salud Pública Público exactamente la ARS pública la que rige el Estado entonces si desde el Estado están abiertos y está por ley que no es que va a venir un gobierno y otro gobierno no, no es estimulado en la ley no importa el gobierno que esté porque su NASA siempre va a estar regido por el gobierno de turno porque hoy le toca a uno mañana le toca a otro ahora bien a nosotros si nos toca velar porque nosotros si tenemos la condición de por vida entonces si el Estado está comprometido de tal manera que de no cumplir con su rol de protagonista de su rol de veedor de su rol de seguimiento nosotros podemos como bien ha dicho aquí el licenciado Magarin utilizar las vías de ejecución las vías de derecho utilizar lo que es el Tribunal Superior Administrativo y decir mira Estado yo estoy aquí porque ya existe una ley y no se está dando cumplimiento al debido proceso e involucro a todo el que esté incluyendo a Senasa incluyendo y perdón que me refiero aquí incluyendo a quien representa el Estado quien representa el Estado el fiscal la Procuraduría incluyendo la Procuraduría para que me defienda entonces porque ya tiene que defenderme a mí como Estado que yo soy el Estado entonces es como esta combinación tan perfecta por eso le digo involucrémonos vayamos donde tengamos que ir andemos con nuestra ley descarguémosla por Google la ley es la 3423 efectivamente verdad esta ley que es la nuestra esta ley que ha nacido desde el sentimiento desde hace 11 años al día de hoy junio 23 primero de junio 2023 que ha sido ya promulgada por el Poder Ejecutivo démosle seguimiento manejémonela aprendámosla y seamos parte de esos cambios que exigimos pero que nos quedamos fuera ¿me entiendes? yo te exijo que tú cambies pero yo no me involucro exacto entonces ¿cómo lo hacemos? hay algo importante creo que es determinante he tenido el privilegio como dijo Sofía de indagar a través de Google ¿el término correcto? Google he googleado la ley chilena la enciclopedia de la vida efectivamente la ley chilena la ley mexicana ley de Venezuela ley por ejemplo España y mi limitado inglés la de Estados Unidos donde he visto que es de suma importancia y lo subrayé la ley mexicana establece obligatoriedad por parte del Estado en promocionar la ley TIA República Dominicana la normativa nuestra no está la obligación de la promoción en los medios y ¿qué pasa con las leyes? la República Dominicana tiene leyes para todos este país tiene supersticiones pues para muchos los viejos abogados sabemos que en 1943 aquí hay una ley que castiga las supersticiones llamadas brujería del 43 y ¿quién sabe eso? porque para el viejo abogado que en la vieja enciclopedia digo los libros viejos la encuentra pero no todos los ciudadanos andan indagando leyes entonces esta ley ojalá que todas las estaciones de radio los canales de televisión y la internet sea incluida para promocionar esta ley ¿tendrá sentido esta ley? cuando todo dominicano se empodere de la misma que esta ley cuando te ve a una persona con la discapacidad sea visibilizada porque lo contrario lo que mucho pasa sé que existe la ley pero a veces con el transcurrir el tiempo se me olvida que existe una ley y usted ni puede amar no puede odiar lo que usted no conoce es por eso que a partir de este momento usted debe imprimirla ya hablaron de los algunos ciudadanos que practican el cristianismo ande como ellos que andan y como en nuestro tiempo socialista que andaban con el capital debajo del brazo del brazo siempre por lo general no se leía no era momento de lectura pero andaba con ellos exactamente entonces este momento andeme con esta ley y trate de crear conciencia solo se ama lo que usted conoce si usted no va a conocer la ley que en este momento es la ley 3423 ley 3423 como usted algunos son amantes de los juegos y hay uno que llama palé ya usted tiene un palé ahí entonces tenga 3423 y si usted tiene una persona con esa condición acuda a esta ley busque la forma y en este momento que bueno que Marisa ha dicho comuníquese con el poder ejecutivo Marisa ojalá que usted diera los números si lo tiene para que la gente formule su inscripción y pueda inscribirse participar llamar a la jurídica del poder ejecutivo buscar los números buena idea si para darlos entonces involucrarse señores en esta en este nuevo proceso que es este reglamento porque ya la ley está pero ahora tenemos que buscar ahora ese nuevo proceso para que para poder entonces iniciar realmente miren los teléfonos de la de la presidencia es el 809 695 8000 entonces usted pide la exención repito 809 695 8000 pide la jurídica del poder ejecutivo y le dice que usted se ha interesado en formar parte de esa gran comisión que el poder ejecutivo a través de su jurídico antoliano están llamando y es tan tal que lo hicieron público lo hicieron a través como dice usted lo hicieron a través de la internet lo hicieron a través de los periódicos porque están llamando a todos los interesados a ser parte de este proceso Sofía bueno yo estoy encantadísima con este programa de lujo porque son dos abogados don Alcedo con ese corazón de servicio y Maritza con un hijo con la condición los teléfonos no sonaron pero eso me dice que la gente está escuchando bueno sonaron ahí pero lo bueno es que el próximo sábado aquí en las caras del autismo vamos a seguir tocando la ley porque nosotros sí vamos a hacer lo que dice la ley de México que raro que no se incluyó un renglón dentro de esta ley donde sí hace obligatorio anuncios de servicios públicos para informar a la población pero gracias eso es lo que se va a hacer ahora en el reglamento todos esos detallitos que no estuvieron por eso se está llamando al reglamento vengan vamos vamos a hablar de ellos Sofía ya casi nos vamos vamos a recordar entonces nuestros premios ah bueno claro que sí quiero recordarles a todas las fundaciones relacionadas al autismo que nos escriban Marisa y yo le vamos a hacer recordatorio todavía tenemos unos cuantos premios para regalar entramos en el mes de los padres y también queremos saber de esos padres de esos hombres que cuidan muy bien como o que están allí preocupándose por sus hijos con autismo porque no solamente son las madres quizás sean los menos pero queremos también premiar a través de su buen trabajo y desempeño y que alguien pueda usted llevarlo como candidato a un premio en las caras del autismo queremos gracias a los patrocinadores hacerlo luego le vamos a decir porque lo hemos dicho mucho Casa Brugal y La Fiole que es un vino francés nos han dado unos cariñitos pero nos quedamos con una deuda Marisa y el público le vamos a hablar de esa comunidad de sordos para el próximo programa Dios nos permita tener exacto nos quisimos abordar la ley porque como está el debate y a partir del lunes empiezan esos llamados retornamos y decimos requerimos señores vamos a ser parte de los cambios y para eso tenemos que formar parte de ellos tenemos una la canción de Wayne antes de despedirnos déjame quisiera que despidiéramos con esa cancioncita gracias a todos Alcedo Dios mío me disculpan que acaba de caer un trueno en vivo mi madre en Miami ustedes oyeron eso bueno yo soy cobarde hay un palo de agua en el pueblo mexicano hasta el perro se alborotó eso se llama en vivo gracias por la sintonía espérate Pipo ven acá bueno feliz noche para todos señores feliz noche para todos gracias por la sintonía en la casa de los tipos en son 106.5 gracias junio es el mes del sordo y es un deber unirme a la lucha de este olvidado sector que la sociedad no escucha actualmente parada en el congreso nacional la ley de lengua de señal la cual deben de aprobar a los diputados le dieron el sí el senado debe hacer lo propio sé que será así con el fin de expandir de manera general la exposición de este idioma a nivel nacional su enseñanza debe ser prioridad para educación en un gobierno como este que habla tanto de inclusión una persona sorda para entrar a la universidad a su familia que su intérprete lo debe de pagar la mesique haga un plan para brindar esta asistencia a veces no hay intérprete ni el organismo de emergencia ambulancia hospital es difícil comunicación y ni hablemos de empleo eso es otra canción en conclusión mejorar el sistema educativo más trabajo más intérprete mejores incentivos la ley de lengua de señas es algo definitivo y que escuchen a la comunidad sorda es lo único que a nuestros gobernantes le pido nos vemos el domingo nos vemos el domingo 25 de junio en galería 360 yo no en rd porque junio es el mes del sordo sol 106.5 la más interactiva una emisora rcc miriam la más